¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les de la bienvenida a este nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un juego que me llama mucho la atención, del cual estoy esperando mucho, y sé que muchos de ustedes también están muy emocionados y quieren saber sobre este juego, y este juego se llama Anthem. Así que vamos a hablar de qué se trata Anthem, de cuáles son las cosas que les veo positivas, y también vamos a hablar de algunas cosas negativas de las cuales me preocupa mucho de este juego, ¡Así que vamos a empezar! Anthem se anunció por primera vez en el EA Play del E3 del año 2017. Se anunció como una experiencia narrativa de PvE dentro del género de shooter RPG o RPG Lite. Anthem está siendo desarrollada por Bioware y publicada por Electronic Arts. El equipo de desarrollo ha estado trabajando en este juego aproximadamente 7 años al momento que hago este video, y es la apuesta de Bioware y de Electronic Arts para competir con juegos del mismo género como Destiny, Warframe y The Division. La historia de Anthem se presenta en un hermoso, gigantesco y peligroso mundo del cual solo sabemos que fue creado por unos antiguos dioses llamados los Shapers. Estos dioses crearon tecnología muy avanzada para proteger su mundo, pero por alguna razón abandonaron este mundo y lo dejaron sin terminar. Los Shapers abandonaron herramientas muy poderosas que están en conflicto constante con una fuerza desconocida llamada The Anthem of Creation, o el Anthem de la creación. El caos producido de este constante conflicto hace que este mundo se rediseñe constantemente de formas impredecibles, y por ese motivo es que en este mundo podemos encontrar tormentas impresionantes, criaturas mutantes, monstruos gigantescos y muchos otros peligros. En este mundo hostil encontraremos varias facciones de enemigos, tanto humanas como de aliens, que están en busca de la tecnología abandonada por los Shapers y por el Anthem de la creación, para utilizarla como un arma en su propio beneficio. Y es ahí es donde entramos nosotros, los Freelancers, los defensores de la humanidad. Los Freelancers somos pocos, pero somos los únicos valientes héroes que podemos mantener la seguridad de las murallas de Fort Tarsus, una de las últimas ciudades habitadas por humanos. Así que tendremos que aventurarnos fuera de las murallas y explorar lo desconocido para proteger a la humanidad. Para poder salir de la ciudad, los Freelancers debemos utilizar un exotraje que nos da poderes sobrehumanos, llamado Javelin. Y según lo que necesitemos hacer, podremos elegir un Javelin diferente para cada tipo de misión. Existen cuatro tipos de Javelin, y cada uno tiene su propósito y sus diferentes habilidades. El Ranger es un traje más común con armas rápidas para utilizarse en combates más cercanos, El Colossus es un traje pesado y mucho más especializado. Tiene armamento pesado que le permite eliminar enemigos poderosos y hacer grandes destrozos. El Interceptor es el traje más rápido y ágil de todos. Y por último, el Storm es un traje con armamento ligero que permite realizar ataques elementales muy poderosos. El cometido final del juego es mejorar nuestros Javelins lo más posible con todos los armamentos y equipamientos que vamos a poder conseguir al momento de eliminar enemigos. Y de esta manera podemos enfrentar enemigos más poderosos, retos más difíciles, tanto en el modo historia, misiones secundarias o actividades del endgame. Actualmente Anthem es uno de los juegos más esperados para inicio del año 2019 y todos están a la expectativa del resultado del trabajo de Bioware y Electronic Arts. El juego tiene muchos aspectos positivos y parece una gran elección tanto para jugadores nuevos como para todos aquellos que se han decepcionado o aburrido de otros juegos del género RPG Lite. El punto más fuerte que podría tener Anthem para atraer a una gran cantidad de jugadores es el trabajo narrativo y la experiencia de crear grandes historias de Bioware. La historia podría ser impresionante con personajes interesantes, lugares emblemáticos y un lore muy completo. Además se sabe que en el modo historia de Anthem se contará con la posibilidad de realizar elecciones y tomar decisiones que podrían afectar nuestro futuro y el progreso de la historia mientras se desarrolla. El juego tiene un aspecto gráfico impresionante y sabemos que está desarrollado en el motor gráfico de EA Dice Frostbite 3, por lo que sabemos que su apartado gráfico no nos va a decepcionar. Además el mundo parece vivo e interesante con muchos lugares para explorar, va a ser un mundo que va a estar en un cambio constante lleno de animales, monstruos, enemigos a los cuales combatir o también los podemos evadir si así queremos. Explorando el mundo de Anthem vamos a poder encontrar una gran cantidad de materiales que podemos utilizar, ítems para coleccionar y lore que nos va a ayudar a comprender mejor la historia. El juego tiene ciclo de día y noche que todos los jugadores van a poder experimentar al mismo tiempo sin importar desde que parte del mundo estén jugando, al igual que experimentarán todos los cambios en el clima dinámico y cuando se producen grandes tormentas. El juego además cuenta con misiones diarias, semanales y otras actividades como por ejemplo la opción de eliminar fortalezas enemigas. Estas actividades se estarán cambiando constantemente para que cada vez que se explore el mapa la experiencia sea totalmente diferente. Bioware confirmó que después de completar algunas misiones en cada región del mapa podremos desbloquear la opción del viaje rápido. Eso será una gran ayuda para viajar más rápido entre regiones ya que el mapa tiene un total de 10 regiones. En cuanto a las características sociales podremos elegir completar las misiones y actividades solos, con amigos, con miembros de un grupo que hayamos creado previamente o simplemente con jugadores solitarios a través del matchmaking. El nivel que vamos obteniendo es el nivel del freelancer, no de la javelin, por lo que no tendremos que repetir todas las misiones y actividades una y otra vez para subir de nivel todos los 4 javelins que tendremos disponibles. Además la diferencia de nivel de los jugadores no impide que puedan realizar actividades con sus amigos de mayor o de menor nivel, ya que el juego se encarga de adaptar la dificultad para que todos los jugadores puedan realizar las misiones, actividades y ganar recompensas juntos. Algo muy importante y que ha alegrado muchísimo a la comunidad es que Bioware confirmó que no habrá loot boxes o cajas de botín, pero que si existirán microtransacciones que solamente serán para artículos cosméticos o de personalización. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el que no haya loot boxes o cajas de botín, también quiere decir que Bioware y Electronic Arts no van a poder monetizar el juego como ellos quieren, así que es muy posible que haya otras maneras en las que vayan a monetizar el juego. Pero no hay que celebrar demasiado pronto porque aunque Anthem parece que tiene absolutamente todo para ser una de las nuevas IPs más exitosas de la industria, es demasiado bueno para ser cierto. Anthem tiene algunos problemas que podría hacer que el juego no sea tan exitoso como parece que va a ser. Hablando técnicamente del juego, hay algunos detalles que a algunos jugadores no les va a gustar, como que sea obligatorio estar conectado a internet siempre que quieras jugar, así que si no cuentas con una buena conexión a internet o un servicio constante a internet, es necesario que tengas esto en cuenta. Para los amantes del PvP, el juego no contará con ningún modo de multijugador de PvP en su fecha de salida, pero esto será añadido más adelante. Las recompensas que consigamos durante misiones y actividades no se van a entregar inmediatamente. Tendremos que viajar hasta la ciudad Fort Tarsus o ir a nuestro Strider para saber qué fue lo que conseguimos. Esto hará que tengamos que viajar de un lado a otro haciendo que gastemos tiempo inútil y tengamos que pasar por pantallas de carga innecesarias. El juego no tendrá intercambios entre jugadores ya que Electronic Arts quiere evitar que los ítems se vendan en páginas externas. Sin embargo, estos inconvenientes realmente no son muy relevantes y la mayoría de los jugadores podrían acostumbrarse a ellos o simplemente ignorarlos. Pero el principal problema que debería preocupar a todos los que están pensando comprar el juego está en su desarrollo. BioWare, la desarrolladora de Anthem, no está en su mejor momento. Ya no es la misma desarrolladora que fue en su pasado con juegos como Mass Effect o Star Wars The Old Republic, ya que desde que fue comprada por Electronic Arts, el talento fue repartido por varios estudios de EA para trabajar en otros proyectos. Un gran ejemplo de que BioWare está en un mal momento es el último juego de Mass Effect, Mass Effect Andromeda, el cual fue un fracaso calificado con una nota media de 4.9 por los usuarios. El juego estaba lleno de glitches y bugs que hacían el juego literalmente injugable. El juego no vendió como era esperado, defraudó a sus fans más fieles y ha causado lo que puede ser el fin de la saga de Mass Effect. Después de este fracaso, BioWare Montreal, que fue el desarrollador del juego, tuvo que cerrar su estudio y se fusionó con otro estudio de Electronic Arts llamado EA Motive. Por otro lado tenemos al publisher que es Electronic Arts, que es bien conocido por incluir microtransacciones en todos sus juegos y utilizar métodos anticonsumidores para forzar a los jugadores a utilizar las microtransacciones para obtener contenido dentro de los juegos. Un ejemplo concreto es el último Star Wars Battlefront 2 y toda la controversia que hubo cuando los usuarios reportaron que para poder conseguir a un único personaje era necesario jugar más de 40 horas de juego y para desbloquear todos los personajes era necesario invertir más de 6 meses de juego o por otro lado gastar $2,100 en microtransacciones. Después de toda la controversia, Electronic Arts eliminó las microtransacciones de Battlefront 2 momentáneamente y anunciaron que la eliminación de las microtransacciones era algo temporal y que no dejarían de incluir microtransacciones en sus juegos. Un ejecutivo de Electronic Arts mencionó que habían dado en el clavo con el modelo de microtransacciones en los juegos de deportes y que aún seguían trabajando para encontrar el mejor modelo de microtransacciones que funcionara con los juegos que no eran de deportes. Tiempo después de la controversia de Battlefront 2, Manvir Heer, un ex desarrollador de Bioware, dijo que en Electronic Arts querían olvidar los juegos de un solo jugador y dedicarse a juegos de mundo abierto pero no porque es lo que los consumidores queremos o en beneficio de los jugadores sino porque se pueden monetizar mejor. Leo y cito Electronic Arts quiere crear más juegos de mundo abierto y la razón es porque se pueden monetizar mejor. Los mundos hacen que los jugadores regresen una y otra vez. Esta es la razón por la cual añadimos paquetes de cartas a Mass Effect 3. ¿Cómo puedes lograr que las personas sigan regresando por algo en vez de solo jugar de 60 a 100 horas de juego? Además añadió que hay una gran cantidad de dinero en las microtransacciones y que él mismo vio como algunos jugadores literalmente gastaron 15 mil dólares en cartas del multijugador de Mass Effect. Por último, dijo acerca de Anthem, Leo y cito No se ve como un juego tradicional de Bioware, ¿verdad? Si esto es lo que ves actualmente de un lugar como Bioware, esto quiere decir que los juegos triple A lineales de un solo jugador por Electronic Arts están muertos. Electronic Arts anteriormente ya había cerrado el estudio Visceral Games que estuvo detrás del desarrollo de varios juegos, entre ellos Dead Space. Visceral Games estaba trabajando en un ambicioso juego de Star Wars de un solo jugador el cual fue apodado como el Uncharted de Star Wars pero el motivo por el cual cerraron el estudio fue porque el juego no tenía un modelo de monetización excesiva como los otros juegos de Electronic Arts. Por otro lado, Casey Hudson, el actual manager general de Anthem en una entrevista afirmó que iban a manejar Anthem como una serie de HBO. Esto quiere decir que incluiría una narrativa de largo plazo que irá cambiando a través del tiempo, haciendo que los jugadores regresen al juego para ver cómo continúa la historia, cómo ha cambiado el mundo y qué personajes han regresado a la historia. Hudson también mencionó que estaban conscientes que iban a tener un grupo de jugadores que jugaría al juego constantemente, mientras que muchos otros jugadores irían a jugar a otros juegos y esperaban que estos jugadores regresaran cuando hubiera algo nuevo de contenido en Anthem. Esto ha hecho pensar a muchos jugadores y a los críticos de la industria que Electronic Arts solo está detrás de la gallina de los huevos de oro, un juego de mundo abierto y que pueda monetizar de forma excesiva probando nuevos modelos de monetización y pagos por DLC. Además de los problemas con los desarrolladores y el publisher de Anthem, el equipo de desarrollo de Anthem ha sufrido bastantes pérdidas. En julio de 2017, Aaron Flynn, manager general de Anthem, abandona el juego después de 17 años de trabajo en BioWare. Días después, en el mismo mes de julio de 2017, desafortunadamente fallece Corey Gasper, un desarrollador importante en Anthem. En diciembre de 2017, Steve Gilmour, el animador y líder de Anthem, deja BioWare después de 17 años trabajando en la compañía. En marzo de este año 2018, Drew Cardpissing, el escritor en líder de Anthem, deja BioWare. En julio de este año, James Ollen, desarrollador de Anthem, abandona BioWare después de 22 años de trabajo en el estudio. En aproximadamente un año, BioWare y Anthem han perdido al manager general del juego, al escritor en líder, al animador en líder y a dos desarrolladores importantes. Aunque esto pueda ser únicamente una coincidencia, también da a pensar que puede ser que algunos veteranos de BioWare están saltando de un barco que está hundiéndose rápidamente. Obviamente, a excepción de la muerte de Corey Gasper, que fue un hecho desafortunado. En enero de este año, Jason Schrader, de Kotaku, reportó que BioWare estaba trabajando turnos dobles debido a la presión de terminar Anthem, ya que era un juego muy ambicioso. Que el staff de BioWare sentía que el desarrollar una nueva franquicia con un mundo en línea persistente era un reto mucho mayor a lo que siempre habían hecho y que habían tenido muchos problemas con el motor gráfico de Frostbite. Además, añadió que algunos comentarios dentro del staff de desarrollo de BioWare mencionaban que el juego estaba jodido, pero que con el tiempo han cambiado sus comentarios a simplemente decir que el desarrollo del juego es muy difícil. Después, en julio de este año, James Ollen, el desarrollador de BioWare, tuvo una entrevista con Game Informer en donde habló los motivos por cual se ha videoado la compañía y también habló sobre el proyecto de Anthem. Y dijo que en caso de que Anthem fracasara, no quería decir que fuera el fin de BioWare, sino que BioWare aprendería de esos errores e iba a aplicar todos esos conocimientos al próximo juego que desarrollaran. Aunque en la misma entrevista, James Ollen mencionó que creerá que le va a ir excelente a Anthem en ventas, igual mencionó la posibilidad de que el juego fracasara, lo cual ha hecho pensar a la comunidad que hay una gran posibilidad de que el juego no sea lo que se espera. Según Electronic Arts, el proyecto Dylan, que ahora es llamado como Anthem, era un proyecto en el que estaba trabajando BioWare como una respuesta al desarrollo de Destiny, que en ese momento era un juego muy popular. Básicamente estaban trabajando en un juego en línea con ocasionales actualizaciones para mantener a los jugadores regresando constantemente al juego. Actualmente que Destiny ya no es tan popular y ha perdido la mayoría de sus jugadores base, BioWare ha dicho que ha aprendido de los errores de tanto Destiny como de Activision y que no los va a repetir. Sin embargo, Anthem y Destiny tienen otras similitudes. La historia en ambos juegos se trata de guerreros que tienen que defender a la humanidad, deben luchar contra enemigos de los cuales realmente poco se conoce y además deben defender una última ciudad humana que está rodeada, ya sea por una pared o por una muralla. Además, Electronic Arts confirmó que estaban trabajando en un plan de 10 años para Anthem, exactamente igual como Destiny. Además de estas similitudes, Anthem y Destiny también comparten el haber tenido problemas de producción en su desarrollo, un motor gráfico problemático que hace difícil realizar actualizaciones, cambios y desarrollar contenido rápido para mantener el juego con vida, la inexperiencia de los equipos de desarrollo para poder producir estos juegos tan ambiciosos y contar con publishers ambiciosos que sobreponen los métodos de monetización que el verdadero beneficio de los jugadores. ¿Acaso Anthem tendrá un futuro tan desgrastroso como el futuro de Destiny? No sé cuál será el futuro de Anthem, no sé si será un total éxito o un rotundo fracaso, lo único que sé es que es un juego con unas posibilidades impresionantes y puede ser una IP muy exitosa. Todo depende de si Bioware puede sobrepasar todos los problemas de desarrollo que han tenido y si Electronic Arts no crea un sistema de microtransacciones y DLCs abusivos que haga que sus jugadores se esfumen. Bioware es capaz de entregar una historia impresionante y un hermoso mundo donde los jugadores quieran invertir su tiempo. Por otro lado, Electronic Arts puede monetizar el juego con objetos cosméticos y obtener ganancias sin utilizar métodos abusivos o forzar a los jugadores a utilizar las microtransacciones. Todo depende de que ellos quieran hacerlo. Pues bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Ahora solamente queda saber su opinión. Su opinión es muy importante, así que déjenla en los comentarios qué tal les parece Anthem, qué tan prometedor ven el futuro de Anthem y si les preocupa alguno de estos aspectos o no. Entonces pues obviamente dejen todas sus opiniones en los comentarios y pues bueno, ahí las voy a tratar de leer todas. Así que pues bueno muchachos, espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejar su like, favoritos y por supuesto no olviden compartir el video para ayudar al canal. Un gran abrazo para todos, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!